Hoy la rinomodelación sin cirugía es uno de los tratamientos más innovadores porque es un procedimiento que se realiza en menos de 15 minutos con los hilos que son hilos tensores que nos permiten colocarlo principalmente acá para levantar la punta y mejorar el dorso o también los colocamos de esta manera y nos permite un resultado natural levantando la punta de la nariz. También utilizamos productos como es el ácido y alurónico que nos permite sostener aquí la base donde se coloca de esta manera y luego nos permite levantar la punta de la nariz. Con este producto también logramos perfilar punta y mejorar todo el dorso de la nariz con un resultado natural, seguro, sin efectos secundarios y con una duración aproximadamente de un año o más dependiendo de la densidad del ácido y alurónico.